Radio cultural, nuestras raíces, comprometidos con la historia musical del Caribe, latinoamericana. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos. Igual que las espumas, que lleva el ancho río, se van tus ilusiones, siendo destrozadas por el remolino. Amores que se fueron, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje, ya nunca volverán. Las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores, de aguas fugitivas, van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas, de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se fueron, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje, ya nunca volverán. Las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.